De la matada de Frens No estamos pensando en fracasar, no estamos pensando en no calificar, nosotros estamos pensando en el partido de Jaguares, en el salir a ganar y no en lo que ha pasado un año atrás, hace dos años atrás, nosotros estamos viviendo el presente, el hoy, lo que está sucediendo y la realidad es que se viene Chiapas y está, como lo vuelvo a reiterar, está en nosotros el calificar y somos conscientes de ello, no podemos estar pensando en lo que ya ha pasado hace unas temporadas atrás. No estamos aquí en el día a día y somos conscientes que está en nuestras manos el poder estar en la fiesta grande.